Yo no soy de ti bien, porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados. Yo me hice hincha cuando todo estaba a fumar. En tu nuevo a los jugadores ya los dirigentes. Dejamos claro que la hinchada siempre va a estar. Y te alejamos cuando todo está bien. Abandonamos el equipo a la mar. Con esta hinchada no podemos perder, yo soy de ti bien. Porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados. Yo me hice hincha cuando todo estaba a fumar. En tu nuevo a los jugadores ya los dirigentes. Dejamos claro que la hinchada siempre va a estar. Y te alejamos cuando todo está bien. Abandonamos el equipo a la mar. Con esta hinchada no podemos perder, yo soy de ti bien. Porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados. Yo me hice hincha cuando todo estaba a fumar. En tu nuevo a los jugadores ya los dirigentes. Dejamos claro que la hinchada siempre va a estar. Y te alejamos cuando todo está bien. No abandonamos el equipo a la mar, por esta hinchada no podemos perder, yo soy de ti Porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados, no me hice hinchas cuando todo estaba a mi mar El culo vuelvo a los jugadores y a los dirigentes, dejamos claro que la hinchada siempre va a estar Y te alejamos cuando todo está bien, no abandonamos el equipo a la mar, por esta hinchada no podemos perder, yo soy de ti Porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados, no me hice hinchas cuando todo estaba a mi mar El culo vuelvo a los jugadores y a los dirigentes El culo vuelvo a los jugadores y a los huileros y a los líderes y a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores, no me hice hinchas cuando todo IO Llevo a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores, por esta hinchada no seHS Campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir. Campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir. Campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir. Campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir. Campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, te tiro siempre a todos lados, desde la cura siento por ti, un sentimiento descontrolado, ahora tú lees, hay que poner más duero, quiero una vuelta, quiero salir campeón de Juegos, en el chiquito donde vengo a ver, en el chiquito donde vengo a ver, yo lees, hay que poner más duero, hay que poner más duero, yo lees, hay que poner más duero, yo lees, hay que poner más duero, porque a pesar de todo te sigue amando, vamos ahora tú lees. Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando, vamos ahora tú lees. Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando, vamos ahora tú lees, Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando, vamos ahora tú lees. Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando, vamos ahora tú lees. Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando, la que cree peMe siempre no pide nada, con toda gente.. Echa la bata loca descontrolada, la que te sigue siempre no pide nada, la que sé cuál es eso y si vale tanto, porque a pesar de todo te sigue amando,